bueno muchachos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí esta vez trayéndoles otro tema más para el canal chicos fíjense este bueno uno de ustedes me ha preguntado seguramente ha estado pendiente de lo que es él como se llama pendiente de lo que es chicos estoy probando por aquí ok estamos empezando nosotros lo que es una unas ideas para ganar el gobernador más fuerte como free to play como free to play porque bueno cualquiera puede ganar un mg pero este como free to play como se podría ganar un mg por aquí tenemos nosotros un m g el m g chicos es el gobernador más fuerte pero m g se supone que es en inglés no es mi team gobernador no sé cuál es la otra palabra chicos pero bueno el gobernador más fuerte pero fíjense este uno de ustedes me ha estado preguntando que cómo es lo mejor que podemos hacer nosotros para ganar un m g siendo free to play es muy difícil muy difícil para un gobernador para un jugador free to play ganar un m g chicos por qué porque esto es uno de los eventos que la comunidad o gente de todo el reino busca para ser un poquito más fuerte sea para ayudar al reino sea para ayudarse individualmente pero lo cierto es que aquí la gente busca su conveniencia chicos aquí nosotros siempre vamos a estar viendo que en algún momento el rey va a decir bueno se lo van se lo va a ganar tal persona esta vez vamos a elegir a toda la lista que vamos a salir por aquí y se lo van a estar ganando las personas que nosotros consideremos que pueden ayudar al reino en algún futuro entonces hay muchos que están de acuerdo con esto otros que no están de acuerdo hay otros reinos bueno como el mío que este mientras no se está en guerra chicos mientras no estamos en kbk los gobernador más fuerte son arreglados no esté cuando son arreglados quiere decir que nadie puede competir en el gobernador más fuerte sino nada más las personas que fueron seleccionadas toda esta persona se busca que den lo mejor en el kbk y que aporten bastante no que enseñen bastante sus skills por ahí que siempre tengan de aportando que siempre estén poniendo entonces es muy beneficioso que la gente vaya poco a poco poniendo un granito de arena para que lo vaya incluyendo en los diferentes gobernadores más fuertes entonces qué va a pasar chicos por aquí esto es una situación que nosotros vamos a tener ahorita bueno ahorita la tenemos arreglada porque prácticamente el kbk ya terminó e incluso en el kbk perdón el mge ya ya estaba siendo arreglado mucho antes de la guerra que se ha dado por aquí con respecto a las zonas del reino porque ya nosotros sabíamos más o menos que ya el enemigo se había ganado esto por completo entonces no teníamos nosotros ninguna oportunidad de paso es que bueno este dos reinos aliados bueno prácticamente que nadie puso su grano de arena chicos nadie puso su grano de arena para intentar ganar este kbk así que se ha perdido no se ha perdido a pesar de que eran cinco reinos contra tres pero prácticamente al final se volvió dos contra uno no al final se volvió prácticamente que un dos contra uno y salieron las cosas como nosotros al principio no quisimos no quisimos que salieran pero bueno así salieron ya era ahora también habíamos ganado tres kbk seguidos así que bueno que perdamos uno no quiere decir que ya nosotros vamos a seguir teniendo más derrotas más adelante así que este ya bueno ya depende del lilith como a nosotros nos emparejen con otros reinos entonces chicos ahí vamos a estar viendo nosotros una buena situación más adelante no pero bueno vamos a lo que vinimos nosotros que es por aquí y al gobernador más fuerte el primer punto que vamos a tener aquí o el primer día va a ser entrenamiento de tropas no nosotros vamos a estar entrenando tropas aquí pero como hace un free to play un free to play debería estar teniendo muchos aceleradores para este primer día por lo menos posicionarse entre el primero segundo o tercer lugar ese primer día va a ser uno de los etapas que más puede definir que gane un free to play entonces aquí en el segundo día va a salir una derrota a bárbaro aquí si tú quieres ganar el gobernador más fuerte vas a tener muchas botellitas por aquí para que tú estés derrochando en este momento en este día es esencial que tú te gastes las botellitas de AP si es que tú quieres competir por este gobernador más fuerte porque también gastar muchas botellas de AP va a ayudar a que tú subas bastante en el ranking y te puedas posicionar en un gobernador más fuerte te puedes posicionar bien alto gastando muchas botellitas por lo menos bueno he conocido amigos que se han ido súper 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 arriba chicos 20.000 40.000 puntos de perdón 40 bueno si tenemos nosotros 440 es porque podemos llegar a los 20 millones 40 millones de puntos así que eso sí gastando muchísimos ap muchísimos botellitas de AP entonces es importante que nosotros vayamos por aquí haciendo y gastando muchas botellas de AP cosa que bueno este yo no lo recomendaría porque se tendría que gastar AP de manera que no la puedes aprovechar en materiales en aceleradores en otras cositas más nada más por ganarte unas cabezas legendarias entonces así nosotros podríamos estar compitiendo por el gobernador más fuerte en el segundo día bueno vamos a matar bárbaros no es lo que estábamos hablando en el tercer día vamos a estar nosotros recolectando recursos pero qué pasa con la recolección de recursos que no da muchos puntos chicos la recolección de recursos no da muchos puntos y la verdad es que bueno hay mucha gente que se lo salta o hay mucha gente que bueno si va recolectando recursos durante el día pero no es algo que te aquí en el gobernador más fuerte te va a permitir ganar una posición más adelante eso no es mucha diferencia al tercer día así que bueno tú puedes ir haciendo una recolección ahí más o menos incluso podrías estar desde días muchos antes recolectando muchos recursos para ganarte este gobernador más fuerte el problema es el problema es chicos que esto no da tantos puntos no y por lo menos si tú quieres empezar días antes a recolectar para no sé para tener un buen avance con respecto a los puntos cuando lo vayas a obtener aquí es que en algún momento vamos a tener que darle duro y tratar de que nunca se nos devuelvan las tropas antes de este día porque vamos a suponer que empezamos a recolectar tres días antes no es lo que sea más oro oro es lo que más da es lo el que el que da más puntaje es el oro entonces si mantenemos nosotros una recolección fuerte de oro durante días anteriores hasta que llegue el día de recolección sol y cuando llegue el día de recolección soltar todo lo que hemos recolectado nuevamente en nuestra ciudad eso nos va a estar dando nosotros un montonón de puntos aquí por la recolección también puede ayudar pero no es que vaya a definir el final chicos ok la recolección entonces y también se puede hacer de varios días antes para que puedas estar tú aprovechando esta situación y lo mejor que puedes hacer para esta situación es estar ganando el tercer día sería por aquí irte para otra zona para que tus tropas no se devuelvan esto sería vamos a suponernos que nosotros estamos por aquí estamos en esta área aquí está nuestra ciudad y de repente por aquí van a estar ellos vamos a tener nosotros los pasos bloqueados no pero en algún momento si no para otra alianza nos venimos para acá vamos a suponer que nos venimos para acá y este nos trasladamos para acá cortamos la alianza o sea nos volvemos a salir de la alianza y entramos nuevamente a la que estamos ahorita y ya nuestra ciudad va a estar por acá pero nuestras tropas van a estar por acá eso quiere decir que no podrían devolverse automáticamente cuando terminen de recolectar un nodo entonces se quedarían nuestras tropas atrapadas en esta área y este cuando ya las veríamos por ahí paradas porque al no venirse a la ciudad se quedan paralizadas ahí entonces ya nosotros la mandaríamos nuevamente a otro nodo 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 sabiendo que nunca van a volver por lo menos en el tiempo que uno vaya a decidir recolectar desde antes no sea tres cuatro dos días antes es una forma en que no se te devuelven las tropas que mandes tu ciudad para otro sitio y no haya un paso por ahí que te diga mira Efraín me devuelvo la ciudad y no se te va con no se va a contar todos estos todos estos recursos que hemos recolectado entonces pero también es muy muy riesgoso tener las tropas por ahí fuera si es que no es un reino confiable porque te pueden estar matando las tropas fuera de la ciudad y te puede estar causando una situación de pérdida por ahí no chicos entonces bueno hay que estar por ahí bien atento a que nadie venga y elimine de esa manera de que tú puedas ir subiendo en el gobernador más fuerte de forma free no de forma free una de las cosas donde uno puede ir a ganar un gobernador más fuerte de manera free son estos accesorios que nosotros vamos a tener que por aquí que la hemos estado nosotros bastante en el semilla poder que son estas no al final poder estar haciendo un grande subida de poder al final al último día es lo que se puede estar aprovechando aquí incluso el cuarto día del gobernador más fuerte si tú estás empezando o tienes más o menos tiempito vas a tener tú que estar construyendo vas a tener tú que estar mejorando la academia vas a estar vas a tener que estar entrenando tropas entonces aquí en el cuarto día te pide mejorar el poder no el mejorar el poder es construcción academia y entrenamiento de tropas ahí es que se va a subir tu poder si estás bueno mucho antes puedes aprovechar muchas mejoras de la academia muchas construcciones de los edificios de la ciudad o entrenamiento de tropas subir todo lo que puedas pero aquí el cuarto lugar tampoco o la cuarta etapa o el cuarto día no va a decidir tampoco si vas a ganar o no aquí podríamos estar nosotros diciendo bueno si puede ser que ya estemos ganando nosotros por aquí pero a lo último también se podrían poner las cosas color de hormiga que pasa chicos en el quinto y en el sexto día el quinto día sobre todo para las personas free to play es el día más difícil no porque chicos porque en este día las ballenas es que van a empezar a ser puntos por montones por montones y si ya te llevan una ventaja desde antes en el quinto día se te va a ser muy difícil subir más sabiendo que tienes unos comandantes bajitos sabiendo que tienes unos ¿cómo lo podría decir? sabiendo que tienes no tienes tanto poder no tienes tanto equipamiento como la demás gente entonces toda esta gente haciendo kills y kills y kills y kills y kills podrían estar poniéndote en una situación muy abajo chicos en el quinto día es donde se hace imposible ganarle una ballena y no solo eso el quinto día el sexto día es una reunión de todas las demás entonces esta ballenas van a seguir matando matando y matando enemigos el sexto día así que se pone aún más difícil el sexto día por más que tengamos ahí construcción academia que podemos entrenar tropas se va a volver una situación muy difícil si nosotros no somos fuertes ahora si nosotros somos fuertes llegamos a ser unas personas fuertes quedar en unas posiciones muy altas a nosotros se nos va a ser fácil competir en el MGE en el gobernador más fuerte pero si no es así chicos si no es así se nos va a poner una situación en que siempre nos van a estar ganando como free to play podríamos nosotros estar desplogando muchas tropas contra el enemigo tener muchos aceleradores tener muchos recursos porque los recursos y los aceleradores es algo que nos van a estar pidiendo a cada rato para intentar subir el poder y ganar al gobernador más fuerte si no tenemos recursos si no tenemos aceleradores como free to play no podríamos nosotros ganar un gobernador ganar un gobernador más fuerte por eso es que yo tanto les digo chicos que gemas y bárbaros gemas y bárbaros gemas y bárbaros gemas y bárbaros pero los bárbaros ya ustedes saben de la manera en que lo hacemos nosotros que sea en modo raizos kingdom lo permite raizos kingdom está hecho para esto para premiar a las personas que hagan mucho modo de bárbaros aoe y esto nosotros lo podemos comprobar cuando nosotros venimos acá y este vemos las recompensas cuando este no está cuando estamos matando bárbaros no fíjense 20 minutos por aquí 20 minutos por aquí 20 minutos por aquí que serían una hora ya tiene por ahí una hora nada más de estar de hacer un modo aoe con tres bárbaros no pero no siempre va a salir una hora siempre va a salir mucho más mucho más incluso bueno te van a dar estos cristales te van a dar cristalitos para que también estés haciendo una buena mejora de la academia no solamente eso fíjense materiales nos van a estar dando cada rato aceleradores materiales cristales que más nos pueden dar de mejores premios aquí chicos si son muy buenos fíjense materiales los materiales algo que nosotros siempre vamos a estar buscando para arriba y para abajo y como free to play mucho más chicos mucho más ya que este el modo aoe de los bárbaros nos benefician a nosotros los free to play de manera gratis podríamos decirlo porque el ap nosotros lo conseguimos gratis no tenemos que pagar nosotros ni siquiera gemas para conseguir ap sencillamente tener una paciencia de no matar bárbaros en cualquier momento tener una paciencia de no matar bárbaros en eventos que no nos van a servir en el gobernador más fuerte eso ganar un gobernador más fuerte eso nada más se hace si tú tienes una emergencia con mejorar un comandante pero rápido entonces ya tendrías que estarte compitiendo contra los mejores del reino no yo una vez bueno estaba compitiendo siendo chiquito con una cuenta chicos con mi cuenta mejor dicho estaba compitiendo contra un rey en mi reino pasado y llegué a hacer un puntaje de primer lugar en el primer lugar porque tenía demasiados aceleradores ustedes saben como somos nosotros que podemos entrenar muchas tropas podemos gastarnos todas las aceleradoras que queramos porque hacemos mucho bárbaro en modo B entonces bueno yo entrené mis 200 millones de tropas no me acuerdo cuánto hice pero el rey de este reino que era asiático por cierto me venía compitiendo me venía compitiendo ahí no me venía compitiendo yo me había burlando 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 del rey ahí de este de este reino del mil dos el mil doscientos seis mil dos seis cinco creo que es el reino de moiran entonces bueno yo me venía ahí burlando bueno no burlando del rey sino que cada vez que lo veía subir yo subía más subía y yo subía más entonces bueno no es una especie de burla sino que le estaba haciendo como que la contra al rey ahí no entonces esto me costó muy caro chicos esto me costó que al final me hicieran trampa no porque bueno un rey es un poco vergonzoso que vaya a perder contra otro jugador y bueno así va la cuestión por cierto el comandante era Artemisia Artemisia chicos ha sido un comandante para mí muy polémico desde que lo he tenido porque Artemisia también antes nos daba una situación en que podíamos matar nuestras propias tropas y podíamos recibir kills o sea hacer kills matando bárbaros porque cuando matábamos bárbaros morían nuestras tropas entonces nosotros siempre íbamos con Artemisia y Jason Ye y matábamos nosotros ahí auto matábamos tropas con los bárbaros pero claro no es que íbamos con todos los bárbaros sino que hacíamos ese modo AOE y cada vez que lastimábamos a ellos ellos nos lastimaban a nosotros y Artemisia tenía un poder que era auto infligirse daño y subían mis kills y subían las kills y si yo llevaba puras T5 me subía las kills de todas las T5 entonces para que ustedes vean chicos como estaba Artemisia antes antes Artemisia era una joya una locura pero bueno ha cambiado esta situación entonces bueno nosotros íbamos ahí full 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 el primer día entrenamiento el segundo día estábamos nosotros matando también algunos bárbaritos por ahí en modo AOE claro que no lo debimos ahí tanto pero estábamos teniendo nosotros una situación de subida con el rey ahí en el primer entrenamiento en el segundo día bárbaros en el tercer día recolección con la recolección también hemos tenido una buena situación porque nosotros siempre recolectamos gemas y ahí el rey no tenía como este ahí el rey no tenía como hacernos la competencia no porque este bueno con respecto al al rey que estaba en ese momento no era tan activo pero si era activo con esto no entonces chicos así estábamos nosotros además que yo no sabía nada de raizos kingdom chicos yo prácticamente que jugaba a raizos kingdom porque me gustaba hacer mucho farm esa es la verdad yo era un farmero hace cuatro años chicos me gustaba raizos kingdom por eso no porque podríamos hacer nosotros una buena recolección durante el día y jamás yo pensaba que raizos kingdom se iba a tratar de que yo me iba a enfrentar a los demás no a lo mejor este bueno quien sabe lo que yo pensaba pero lo mío era la construcción me gustaba construir antes los juegos no eran así tan tan avanzados sino que bueno yo pensaba que bueno que raizos kingdom era una cuestión así como como las demás no así simple 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 pero cuando fue avanzando la cosa ahí fue que yo me fui enterando de lo que era raizos kingdom y todo explotó y ahora fíjense cómo estamos viví 18 400 mil gemas muchos equipamientos con talentos muchos comandantes etcétera etcétera y hasta dónde nos ha traído esa situación no entonces cómo se llama 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 este ok el tercer día también estamos recorretando muchas gemas y también pudimos hacer una buena situación por ahí entonces el cuarto día subimos un poquito más porque yo también bueno había entrenado un poquito más de tropas demostrando que tenía yo muchos aceleradores entonces hemos demostrado nosotros que hemos subido un poquito más por ahí y cuando llegó el quinto día bueno el quinto día para ese entonces ya habían puesto el sexto día con todas las cosas no porque antes eran la suma de dos de los dos días puros kills el quinto días el quinto días y el sexto día también eran puros kills entonces ahora ya no en ese momento ya había cambiado la cosa no ya la cosa se había puesto como el sexto día ya se pueden hacer todas las anteriores entonces ya nosotros dijimos el quinto días cuando amanecimos el rey se había ido para arriba un montón de kills para arriba el quinto día yo dije guau nos ganaron el nos ganaron este como se llama este gobernador más fuerte entonces yo estaba como que que hacemos que hacemos y cosa que bueno este yo dije bueno ya perdimos pero igualito yo me fui a los pasos habían dos puertas habían dos puertas para entrar para los enemigos y pelear entonces bueno en una yo estaba en un paso estaba ahí mandando una tropita mandando una sola tropa no la más fuerte que tenía no tenía yo mucha fuerza así que yo estaba mandando una sola tropa todo el día mandando una tropa y con las demás recolectando gemas no cuando voy a ver chicos en la noche he llegado a pasar al rey de tanto que le hemos dado todo el día ahí dándole 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 hemos llegado a pasar al rey justo a la 00 el rey se despierta y yo me imagino que vio que este lo hemos alcanzado la verdad es que mi intención no era pasarlo pero como él estaba tan inactivo y no había subido más nosotros hemos llegado a pasarlo en el quinto día entonces yo dije bueno yo creo que ya es hora empezar nuevamente a competir porque fíjense ya nosotros no estábamos tan lejos del primer lugar entonces cuando yo voy a ver están las dos puertas no la de arriba la de abajo yo estoy en esta y la de arriba no hay nadie exactamente no hay absolutamente nadie peleando arriba no hay enemigos sencillamente todos están aquí y veía como el rey se estaba viniendo para donde nosotros estábamos y para enfrentarse ahí contra el como se llama para enfrentarse contra el enemigo ya habían poquitos ya no había nadie saliendo por el paso ya no había casi nadie y de repente yo veo que suben 10 millones 20 millones los puntos kills y yo digo que pasa aquí que pasa aquí no chicos ahí mismo me puse yo me piqué la verdad o sea prácticamente que yo dije no ya hasta aquí llegamos me hicieron trampa no no voy a seguir avanzando y cuando vi estos puntajes así yo dije bueno vamos a hacer algo me voy para la tienda me voy para acá pero lo hice con la cuestión que se dieran cuenta de que nosotros no íbamos a ir del reino o sea yo me iba a ir del reino una persona activa entonces cuando yo me voy para acá me voy para esta área y pongo oferta especial por aquí me voy para acá me compro esto nuevo mundo y este ya doy aviso por ahí que no me gustó la acción que el rey hizo en ese momento pero es que es una locura porque parecerá que no les no les diera importancia no no le diera mucha importancia y a lo que la gente se fuera una locura algo raro porque se supone que un reino tiene que dejar a los jugadores más activos en el reino y a los jugadores que no son tan activos que se vayan que se vayan sencillamente entonces cuando yo demostré esto yo dije bueno este esto no me ha gustado yo bueno a lo mejor dije el rey habla conmigo seguramente pero imposible si el rey hizo trampa que nos va a estar diciendo nosotros bueno está bien quédate te voy a dar las 180 cabezas legendarias nada chicos nada o sea vete y ya nosotros no vamos a estar molestando porque tú te vayas a ir vete y ya sencillamente te vas y nosotros nos quedamos con nuestras 80 cabezas legendarias más entonces bueno esa fue mi decisión el sexto día ya este bueno yo estaba resignado a que iba a perder sencillamente yo dije no ya yo no me voy a decidir este estar haciendo más kills sabiendo que éste me puede hacer trampa con cualquier cosa y al final en el sexto día puso una decisión no mandó mensaje de que éste se puede hacer puntos de cualquier manera y yo en ese momento tenía mis ocho granjas yo en ese momento puede haber traído mis ocho granjas las puede haber seriado a las ocho granjas que te eso era mucho poder tenía muchos recursos mucho acelerado en las granjas pero yo sé que los colegas que los colegas del rey lo iban a ayudar y lo iban a llevar hacia arriba entonces la decisión mía fue no seguir peleando y al final chicos me llevé 80 cabezas legendarias o 90 así 90 cabezas legendarias como lo que dice por aquí que el top 2 el top 2 se lleva 90 cabezas legendarias y el segundo ciento perdón el primero 180 no entonces bueno el rey ahí terminó llevándose las 180 cabezas legendarias pero eso sí ese reino se murió chicos ese reino se murió ahorita no gana ni nunca beca yo siempre lo estoy viendo siempre lo estoy viendo y siempre están de último en las clasificaciones de los cabezas chicos siempre no sé qué pasa pero no los emparejan bien salen malísimos emparejados no los emparejan muy bien y este siempre están perdiendo todos los cabezas entonces bueno el precio que han pagado ellos ha sido ganarse todos los mgs o sea todos los premios para ellos pero el precio es no ganar ningún kbk y eso es un total y rotundo fracaso para un reino no será en muchos reinos que los reinos mueren que los reinos terminan hasta ahí por esta situación pero bueno así se dan las cosas no entonces chicos ya ustedes saben que un free to play si puede ganar un mge eso sí tienes que hacer esta situación que estamos haciendo nosotros para recolectar todos estos aceleradores que nosotros tenemos aquí fíjense que a pesar de que hemos competido en el seni de poder aquí hemos sanado los hospitales a full a cada rato con muchas de nuestras tropas matando muchas de nuestras tropas no tenemos ni siquiera recursos le hemos sacado también al inventario le hemos sacado muchísimos recursos y sin embargo bueno todavía nos quedan muchos recursos pero también le hemos sacado muchísimos recursos y este ya tendremos tiempo nosotros para seguir terminando todos estos recursos para seguir nosotros terminando todos los aceleradores y en algún momento nosotros estar muy bien parados no sé si en un seni de poder no sé si en más guerras de todo depende de lo que vaya sucediendo en el camino porque bueno chicos aquí nosotros decidiremos cómo vamos a seguir nosotros avanzando siempre trayéndoles también mucho contenido para el canal hay muchos que se quejan chicos de que bueno este hacemos mucho contenido para el canal y no le dedicamos también mucho a la guerra eso fue bueno me han llegado esos comentarios ayer entonces vamos a ver si más adelante venimos nosotros mucho más a guerra pero este la verdad es que aquí con nosotros la verdad es que o sea si desplegamos tanta guerra o sea si nosotros está iríamos full a guerra como nosotros la podríamos para que para que nosotros podríamos nosotros ir a guerra a full a full a full a full a full aquí si ni siquiera hemos llegado a salir de nuestra zona o sea de los pasos un ratito nada más es que hemos salido nosotros de nuestras zonas y ya nuevamente el enemigo ha vuelto otra vez a echarnos para atrás entonces esperemos que nos salga un buen emparejamiento más adelante y nosotros poder estar diciendo bueno ahora si es posible ganar un kbk como lo hacíamos en los kbk pasados que bueno hemos mantenido nosotros una racha ganadora de kbk y ahora no no es así no con esta derrota que hemos tenido no es así y de paso una un emparejamiento totalmente malísimo que hemos tenido pero bueno siempre se dan estas situaciones no somos el primer reino ni el último así que siempre se seguirán dando estas situaciones con respecto al emparejamiento chicos entonces este fíjense aquí lo que nos falta con este evento hemos estado un poquito inactivos en la mañana porque hemos estado en nuestro trabajo trabajando dándole adelante hay muchos que también dicen que yo bueno este estoy mucho en los vídeos me meto mucho en los vídeos pero chicos yo también trabajo tengo mi trabajito y tengo que este dedicarle también a mi trabajo entonces a veces no podemos nosotros dedicarle completamente a este esta situación aunque nosotros tenemos de avanzar avanzar en los vídeos fíjense ayer y hoy no he hecho casi vídeos muy nulos los vídeos que hemos hecho entonces chicos avanzamos nosotros por aquí y sepan ustedes que free to play si se puede ganar si se pueden ganar pero tienen que ser así como nosotros estamos haciendo recolectando aceleradores de esta manera que ustedes van a ver que aquí en cualquier momento no le van a dar solo 20 minutos chicos perdón estamos en batalla tenemos que mantener la paz no le van a dar a ustedes solo de 20 minutos también le van a dar de 5 por 20 minutos que es una hora aquí como aquí chicos 5 por 20 minutos que esto va a ser una hora 40 minutos y eso es muchísimo chicos una hora 40 minutos es muchísimo sabiendo que lo hicimos nosotros totalmente free no totalmente gratis porque las botellas de apé a nosotros prácticamente que nos las regalan solamente que nosotros tenemos que aprovecharlas en los momentos que nosotros tengamos para hacer esta cuestión para aprovechar esta cuestión ok aquí ya tenemos nosotros llegando otra vez casi a los 400.000 gemas vamos a tratar de llegar en estos días a las 400.000 gemas aquí más o menos nos vamos a demorar como unos 3 días más o menos en llegar y chicos avanzando lo mejor que puedes hacer lo mejor que puedes hacer para ganar un gobernador más fuerte es hacer bárbaros en modo AB aunque esto no te vaya a decidir que tú ganes te va a poner en una buena posición en todos los MGE por eso es que los jugadores que hacen esta distribución de su AP de esta manera no gastándolo en el pre KBK no gastándolo en otras situaciones que tú puedas estar diciendo bueno vamos a gastarla vamos a aprovecharla no se gastan más que todo en el KBK pero claro aquí en el gobernador más fuerte que es lo que estamos hablando vamos a necesitar nosotros gastar muchísimo AP entonces ya te queda decidir a ti si buscar más aceleradores o usarlo el AP un poquito para tu evento porque bueno el evento necesita que tú subas mucho el poder por aquí pero al tú ahorrarte AP vas a estar decidiendo gastar muchos aceleradores en el evento del gobernador más fuerte sobre todo en el día 4 o en el día 6 o en el día 1 por supuesto el día 1 que es entrenamiento de tropas entonces vas a estar aprovechando muy bien todos los aceleradores subiendo con el AP los bárbaros entonces también cuando subes con los bárbaros también vas a estar haciendo hay muchos aceleradores no entonces bueno esto también se puede buscar bastante bien por ahí y saber que nosotros como free to play si podemos ir solamente que pueden encontrarse esta situación ahí como nos ha pasado con el rey este que se ha venido tramposo y nos ha venido el último día a subir matándose algunas granjas quien sabe cómo subiría eso pero nosotros estábamos pendientes de los pasos que se estaban dando en ese momento y cuando nosotros vimos que subió de repente sus kits de una manera brutal y nosotros éramos los únicos que estábamos en el paso entonces ya nosotros dijimos no así no vamos a jugar nosotros con trampa y decidimos irnos del reino así mismo como yo lo hice muchos latinos se fueron de ese reino ellos me habían dicho ya se habían ido ellos antes pero yo no sé chicos le tenía como un cariño al reino o no quería irme porque la verdad es que gastar en pasaporte es gastar créditos es gastar en otras cosas y no 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 es muy redituable no entonces al final si nos decidimos nosotros en salir corriendo del reino y más en ese momento que ya estábamos nosotros completamente decididos no vamos a ayudar a un rey que se aprovecha o nos hace trampa a nosotros no entonces este ahí quedaron los asiáticos prácticamente de mi parte quedaron los asiáticos como unos tramposos es la única podría decir yo es la única experiencia o historial que he tenido con un asiático y este que mal chicos que mal que nos haya pasado esto no que no que mal que nos haya pasado esto porque bueno un rey se supone que debería estar buscando de que no se vayan sus mejores jugadores y ahora chicos hemos logrado una situación en que ahora estamos mucho más potente que estos jugadores a pesar de que estos jugadores son pay to win y si ustedes se van al 1265 o 1265 o el 256 1265 se llama el reino de moiran ustedes van a estar o vamos a ir ahorita chicos vamos a ir vamos a ir ahorita a ver que tal vamos a ir ahorita a ver que tal chicos no vamos a este comparar un poquito a ver 1265 creo que es 1265 reino de moiran si vamos a ir para allá y vamos a estar viendo un poquito su alianza principal una sola alianza lo que tienen una sola alianza chicos porque este reino ha muerto después de bueno las trampas que han hecho por ahí creo que es la única alianza que les queda no y a ver veamos como ha quedado esto el reino ha quedado con 8 millones 531 mil fíjense tienen una estrellita bueno por lo menos han ganado un KBK pero este una locura no una locura que teniendo el tiempo que tienen es el reino 265 prácticamente porque 1000 el 1000 se lo ponen inventado no hay 1000 reinos antes sino empieza desde el 1001 no en los reinos entonces fíjense aquí bueno si tienen una buena cantidad de poder pero si tú te metes aquí en las kills este era el mejor jugador en ese momento que había en este reino porque tenía unas kills terrible era muy fuerte incluso debe ser muy fuerte todavía pero fíjense que tiene bueno muchas muchas kills menos que nosotros este jugador creo que ha venido después no lo he visto fíjense que tiene mucho menos que nosotros este jugador fíjense que tiene muchas que menos que nosotros este jugador muchas que menos que nosotros este fue el rey con el que nosotros nos enfrentamos arcanine que antes no se llamaba arcanine antes se llamaba wii wii no a ver tiene 3.5 millones de kills y nosotros tenemos ya 4.1 así que éste se han quedado atrás este este otro más 1.3 y nada que nosotros podamos decir vulcano es no un lion king este sí es súper activo chicos este era el más activo de todos era que se llamaba se llevaba todos los baulers hacia todos los eventos siempre cada primero siempre hacía el top 1 de honor y aquí lo vemos con 4.1 más o menos bueno un poquito más arriba que nosotros nosotros 4.1 punto cero y el 4.1 70 entonces prácticamente se han quedado ellos sin jugadores porque los demás chicos los demás no prácticamente que bueno no se podrían contar no no se podrían contar j blaze si me acuerdo que este jugador viejísimo por cierto fíjense nada más se quedó en 1.7 millones de kills empezó conmigo por cierto y todos los demás que están por ahí están bien avanzaditos no todos los demás quedaron bien avanzaditos y si hemos visto que han subido fíjense han subido bastante su poder pero no ganan mucho sus kbk y esto bueno esto a la larga les va a costar bastante no esto les cuesta bastante porque al perder muchos kbk resulta que éste no se obtienen las recompensas máximas chicos entonces este bueno ahí le hemos venido con otro videito esta tarde y vamos a estar viniendo nosotros con más contenidos para ustedes esta vez hicimos nosotros el gobernador más fuerte free to play si se puede ganar nosotros lo hemos intentado hacer solamente que nos hicieron trampa en ese momento pero ustedes pueden intentarlo de otro de otra manera a lo mejor tienen un rey que no les voy a hacer trampa por ahí que no sea justo el que esté compitiendo con ustedes entonces vamos a estar nosotros aprovechando los gobernadores más fuertes así no sea top 1 top 2 o top 3 chicos ya de ahí para abajo y bueno ya este es muy poquito y hay que bueno si tú eres uno de los elegidos en los gobernadores más fuertes para que siempre te estén dando cabezas legendarias tienen que estar muy bien agradecido ahí con ese reino donde está chicos entonces nos vemos más adelante cuídense chau 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 chau